Así es amigos, damas y caballeros, pues sí, efectivamente, nosotros continuamos con nuestro trabajo de Televisión TV Azteca América en este gran evento de ustedes, de esta gran comunidad, que realmente pues están gozando y viviendo nuestra música, con lo cual estamos concelebrando este aniversario más, 200 años de libertad, 100 años de revolución, con un marco musical realmente, de mis paisanos por allá de Jalisco, de Guadalajara, Banda Fresa, ese aplauso para ellos muchachos, que suene bonito, ellos no vienen cobrando, pero sí, el aplauso es importante, de eso viven de los aplausos los muchachos, efectivamente, pues bien, por otra parte, aunándose a esta concelebración, el periódico El Mundo, otro medio de comunicación, agradece a las personas que han tenido a bien participar buscando los héroes o los héroes de nuestro mundo, como es el caso de Ángela Pulido, Yesenia García Aguilet, Yailen Bravo, José Morelos, Selene Pulido, Francisco Remigio y Rafael Vera, muchas gracias por participar, y bueno, pues nosotros continuamos en más de este programa de Voz y Sentimiento Azteca América, Hispana Visión, de la ciudad de Yaquiam, para todo el valle y para todo el estado, agradeciendo de antemano, muchachos, la oportunidad también que me dan, porque estas son las estrellas y uno viene a interferir aquí su trabajo, ese aplauso para Banda Fresa, gracias y vengan con ellos. Gracias. Y la siguiente canción, un buen besito para todos ustedes, y la escuchen en la Super Z, dice... ¡Llega! 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 No hago nada más que amarte, que cumplo todos tus caprichos, no sé que más me falte darte, para que me digas que me sientes frío. Tu mente se me hizo un vicio, no vivo sin besar tu boca, tus celos no te dejan ver que yo seré capaz de sentirme con otra. Ciega, lo que no puedas ver, que te amo, que eres tú, toda mi vida entera, que bajaría la luna en cualquier momento que me lo pidieras, quisieras, quisieras, quisieras. Ciega, la mitad de tu celos no te deja ver que no hay en esta tierra, una mujer por bella que se encuentra afuera, que me pidieras, dejaré de amar. Quisiera que lo vieras. No hago nada más que amarte, que cumplo todos tus caprichos, no sé que más me falte darte, para que me digas que me sientes frío. Tu mente se me hizo un vicio, no vivo sin besar tu boca, tus celos no te dejan ver que yo seré capaz de sentirme con otra. Ciega, lo que no puedas ver, que te amo, que eres tú, toda mi vida entera, que bajaría la luna en cualquier momento que me lo pidieras, quisieras, quisieras. Ciega, la mitad de tu celos no te deja ver que no hay en esta tierra, una mujer por bella que se encuentra afuera, que me pidieras, dejaré de amar. Quisiera que lo vieras. Ciega, la mitad de tu celos no te deja ver que no hay en esta tierra. Ciega, la mitad de tu celos no te deja ver que no hay en esta tierra. Ciega, la mitad de tu celos no te deja ver que no hay en esta tierra. Y yo te amo en el restaurante, también en pozolerías. Cuando digo que quiero cenar y extraño a mi bebida. Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mi figura. Será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar. Sé que la gente come mucho y que hay mucha gente no se cuida. Es que si no me sacrifico no voy a poder adelgazar Y me das dos tortas ahogadas con mucho chile Cuatro tacos con mucha carne Y un refresco grande de dieta Es que quiero adelgazar Yo no entiendo, no entiendo por qué se me queda viendo raro Porque siempre que llevo a comer como si fuera un extraño Mira todos en el restaurante, también en pozolería Cuando digo que quiero cenar, soy extraño a mí me miran Será por la dieta que yo llevo, será porque cuido mis figuras Será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar Sé que la gente come mucho y que la gente no se cuida Y es que si no me sacrifico no voy a poder adelgazar ¿Seguimos, negro? ¿Rico? ¿Rico? ¿Sobrecido? ¡Riso! ¡Rico! ¿Rico? ¿Rico es, Rodrigo? Será porque cuido mis figuras Será que mi dieta está muy dura, pero es que me tengo que cuidar Yo sé que la gente come mucho y que mucha gente no se cuida Y es que si no me sacrifico no voy a poder adelgazar Rico, rico Vamos bailando Sabor Hasta Guadalajara Pesa Ay Señor Caballego A huevo Andale pues, esto que fue la dieta, gracias Gracias por los bonitos aplausos Se les agradece, gracias, gracias Seguimos con más música negrita Vámonos con esto preparado para todos ustedes Ok, antes quiero mandar un saludo a toda la gente hermosa Que le va al mejor equipo de México ¡Arriba las chivas! Hay alguien que lo oye a la América Mane puesto con todas las niñas presentes Que se me ayudan todas las niñas solterizas con su mano arriba Chichire con la teca arriba Venga, venga, todos, todos Arriba, es bueno Niña Solo tú Me llenas de amor A tu lado Es una ilusión Solo tú Eres mi pasión Tienes todo lo que llevo amor Una mirada Es una ilusión Es una ilusión Solo tú Eres mi pasión Tienes todo lo que llevo amor Oye, mi cielo No sabes cuánto te quiero Y la verdad Que por tu amor me llené Que por tu amor me muero Es que no es miedo Tú es lo primero Todo tu amor Solo lo que quiero Solo tú Me llenas de amor Me llenas de amor A tu lado Es una ilusión Solo tú Eres mi pasión Tienes todo lo que llevo amor Amor, tú eres todo Todo lo que quiero Es un anhelo Es un cero Es un cero que me ilumina Tienes mi acción Tienes la vitamina Solo tú Me llenas de amor Tienes tu aliento A mi corazón Solo tú Me llenas de amor Tienes tu aliento A mi corazón Solo tú Me llenas de amor A tu lado Es una ilusión Solo tú Eres mi pasión Eres todo lo que llevo amor Amor, tú eres todo Todo lo que quiero Es un anhelo Es un cero que me ilumina Tienes mi acción Tienes la vitamina Solo tú Me llenas de amor Tienes tu aliento A mi corazón Solo tú Me llenas de amor Tienes tu aliento A mi corazón Gracias Tienes tu aliento Tienes tu aliento